Espérame, ahorita te saco para allá. No, no, no salgo. ¿No sales? La pura puerta? Sí. ¿Te vas hasta acá? ¿Te saco? ¿Aquí nomás? Esta, ¿no? Aquí está mi primo. Despídate de la banda. Aquí voy a estar regresando. La banda voy a estar viniendo a ver a mi primo. No me vaya bien o no me vaya mal. De todos modos yo voy a venir a ver a mi primo. Ahí está. ¿Qué le digo? Chivo. Ya viene a ver a mi primo. Aquí. Jefita. Perdón. Ya saqué a mi primo, Reina. Ahora sí me dijo que lo sacara. Luego vengo y le traigo ahí cualquier cosita, Reina. Aguántame, Marco. Sí, no se preocupe. Yo no voy a estar un tiempo, Reina. Pero en cuanto venga y llegue. Ah, bueno. Yo ya sé de usted. Tardo o temprano le vamos a dar una buena recompensa que va. Usted, yo se lo prometo, Reina. Por cuidar a mi primo. Gracias. Es que la señora va a andar. Luego le doy a comer a mi primo. La señora vende aquí los lunes. ¿Qué necesidad tiene? ¿No? Pero, pues, es de buen corazón. Entonces, tarde o temprano yo se lo voy a regresar. Vas a ver. ¿Cómo le vas a hacer, Jairo? No sé. ¿Cómo le vas a hacer? No sé. Si no tienes ni fatiga, Jairo. Pues, ahorita, por el momento. Pero, yo pienso tener. Y si no voy a trabajar. Aquí. Para empezar, pues. Pues ya, wey. Las cosas se van dando como se van dando. Quería venir a ver a mi primo. Ya lo vine a ver, wey. Es lo único que tengo, wey. Es mi única familia que, cuando me ven, sí. Sí le da gusto, wey. ¿No? Y todos los demás, pues, me odian, wey. Ya ven, wey. Ahora sí, como, como dijeron. ¿No? Vas a perder todo. ¿Qué es eso? Que por la fama. No mames, wey. Yo, todo esto ya lo tenía perdido. Desde cuando. Contrario, wey. Nunca quise. Nunca. Nunca fue mi idea, wey. ¿No? Pero al ver que no hay de otra, wey. Pues ya que es, wey. Ahora, al ver la crueldad y esa realidad. Oye, wey. Si yo estoy viendo que acá, pues. Pues yo apoyo, wey, ¿no? Acá, wey. Pero no, wey. Aquí es todo lo contrario, wey. Ya me lo gritaron. Nunca vas a hacer nada. Nunca vas a ser famoso. Para empezar, yo no quiero ser famoso. ¿Quién te dijo que voy a ser famoso? Y querer hacer algo, pues sí. Quiero hacer algo. Todos quieren hacer algo. Todos quieren ganar. ¿No? Pero escuchar, wey. De por sí, wey. En vez de que me den para arriba, todo el tiempo me dieron para abajo. Y aún así no me dejé caer, wey. ¿No? La verdad, wey. Pues ni pedo, wey. Me di cuenta que. Que desgraciadamente. Para hacer algo, tengo que hacer a un lado muchas cosas. ¿No? Pues al final de cuentas, wey. Pues yo ya los crecí y ya están grandes, wey. Al chile. ¿No? Mi hija ya tiene 25 años. Que si quiere ir de la casa, que se vaya adelante. Creo que es lo que le hace falta, wey. Que va y que sufra, wey. Que la viva, wey. Y que le pase todo lo que le tiene que pasar. Que no le deseo nada malo. Pero la tiene que sufrir para que vea que no son enchiladas, como dicen. ¿No? ¿No? Entonces adelante. ¿No? Al final de cuentas, pues son mis cuartos, wey. No es mi casa, pero yo los hice, wey. Ahora no les gusta. Pueden hacer sus cuartos. Se pueden ir a rentar. A donde quieran. Pues papá no tienen, wey. Hijos yo no tengo. ¿Qué me va a molestar, wey? Si teniendo hasta allí nunca los tuve. ¿No? Ahora creo que de quien les molesta soy yo, ¿no? 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 Ahora ya. Salte. Vete. ¿No? Lárgate. Te estás tardando. ¿Y yo por qué? No la que se está tardando, eso ya. Ya tiene 25 años, wey. Dijo que agarraba sus cosas, pues que se vaya a la verga, wey. Yo no la voy a detener. Ni al otro, wey, tampoco. Ni a la señora si se quiere ir, wey. Que al final de cuentas, tiene que pasar lo que tiene que pasar, wey. Se va, que se vaya, se queda. Ya me tengo que ir. Ya todavía no me voy a ir, wey. Y pues ya, wey, wey. Esos han sido los problemas del tío Jaro Cortés toda su vida. Y espero ya terminar. ¿No? Luego hago videos y no los subo. Luego videos y si los subo. Luego no los subo, wey. ¿No? Pero esto, wey, me hace bien, wey. ¿Por qué, wey? Porque luego veo los videos, wey. ¿No? Y luego digo, chale, wey. No subas estos videos. ¿Por qué? Porque son la pura realidad de la vida, Jaro. Y todos estos videos que estás haciendo, wey. No mames, wey. Te vas a echar encima, no nomás. A toda la gente, wey. Pues a toda la gente que es culera, wey. Que sabe cómo son. Y toda la gente que está pasando lo que yo. Pues se va a identificar conmigo luego luego en Porto, wey. Por eso mucha gente me sigue, wey. ¿Por qué, wey? Porque están igual que yo, wey. ¿Por qué crees que me piden tantos consejos, wey? Jairo, ¿cómo le hago, wey? Tengo ese problema. Jairo, mi esposa. Jairo y Jairo. Oye, wey. Ya me agarraron como si yo tuviera la respuesta de todos sus problemas, wey. Jairo, ¿qué hiciste cuando te...? Jairo, ¿qué hago? Jairo. Oye, cabrones. Bueno, creo que están igual que yo. No tuviste su papá, ¿verdad, hijo? No. Puta madre, corazón. No hay pedo, mi hijo. Mira. Yo nunca les voy a decir, rompale su madre. Déjala. Mátala. Agárrala. Que se rasque. No manes, wey. ¿No? Pues mira, hijo. Bueno, pues para empezar, ¿cuál fue el pedo? ¿Qué fue tu pedo? Que como ya me la sé, ¿celos? ¿Fue por celos? Dímela, neta, wey. ¿Fue por celos? Porque yo me la sé, wey. ¿Fue por celos? ¿Por enojo? ¿Qué te hizo, wey? ¿Estás enojado? ¿Qué te hizo, wey? ¿Celos? ¿Enojo? ¿Traición? ¿Desilusión? ¿Qué te hizo, wey? Ah, wey, los hago hablar, wey. Ya los hago hablar, me contestan. Y ya les digo, wey. ¿No? Y eso que estoy haciendo ahorita aquí, en la red, han querido que le haga un chingo de iglesias, wey. A mí me han correteado desde Estados Unidos, wey. Para que me quede, wey. A ayudarles a alivianar a la banda drogadicta, wey. Y me quisieron que me quedara en Utah. Quisieron que me quedara en Los Ángeles, wey. ¿Eh? Pero, ¿cómo que? Este... ¿Dónde es ese caso? Bueno. Ahí estamos. Ahí estamos. ¡Shit!